¿Qué piensas al respecto de este octavo aniversario de la masacre? Bueno, pues va a estar muy dura la manifestación mañana porque hay mucho ruido, efectivamente. Yo estoy convencida de que hay hilos que se han estado moviendo y las filtraciones no son gratuitas. Hay una clara pelea en cúpulas por la apertura de la información, qué información y qué no información. Y el asunto es quiénes están moviendo esos hilos para generar confusión. Básicamente es eso. Creo que lo más grave es que nos confunde y genera una desconfianza innecesaria en un momento en el que necesitaríamos tener más certezas. Porque hay información que está muy confusa. Y sí, pues temas en la semana hubo demasiados.